Como ha dicho nuestra amiga la presentadora, efectivamente somos la agrupación de danzas Virgen de las Nieves y venimos desde un pueblito, Thanos, que está al lado de Torrelavega, en Cantabria. Estamos encantados del recibimiento que hemos tenido aquí en la isla de Gran Canaria. Queremos agradecer, como no, públicamente, tanto al grupo de danzas y a Manuel, que es el organizador, Manuel, el amigo Manolo. Nosotros estuvimos aquí ya hace 20 años, hace exactamente 20 años que estuvimos aquí bailando, también en este festival de las comunidades en la isla de Gran Canaria. Y en este nos volvió a llamar y nosotros, como digo, encantados de haber podido venir. Como ya la presentadora ha hecho un pequeño historial de lo que es nuestro grupo, pues yo lo que voy a hacer es, sencillamente, cada vez que hagamos uno de los bailes, voy a presentarles un poco para que ustedes sepan de qué se trata el baile y de qué zona de Cantabria es de donde procede. El primer baile que vamos a hacer se llama Baile de Picayos y es el que da nombre a la agrupación. Como ella misma ha dicho, este baile se hizo ya en el año 1517 en San Vicente de la Barquera ante el emperador Carlos V. Se trata de un baile de origen religioso, que se baila en las grandes solemnidades. Las mujeres lo que hacen es acompañar con las pandretas y los mozos van bailando a la vez que tocan las castañuelas, haciendo una serie de giros alrededor de ella. Todo ello va acompañado por una pequeña coreografía que hacemos con una de las vírgenes que allí en nuestra región, en Cantabria, se festejan y que siempre que es la fiesta del patrono, la fiesta de la virgen, se baila, como digo, este baile de picayo. Pues nada, esperando que les gusten, con todos ustedes, Baile de Picayos. ¡A la bien aparecida y a la justicia del pueblo! ¡A la bien aparecida y a la justicia del pueblo! ¡A la bien aparecida y a la justicia del pueblo! ¡A la bien aparecida y a la justicia del pueblo! ¡A la bien España! ¡Gracias por mi! ¡Gracias por mi! Por encima la corona del señor predicador, pasa una paloma blanca que es la madre del señor. Los que cantaron la misa, quisiéramos saludar, si lo han hecho de primor, la Virgen lo pagará. Que fuentes al aire bajen las barras al suelo, que la bien aparentida nos escucha desde el cielo. Y los tiradores que me empolvó la sin miedo, que para las ocasiones es el gastar el dinero. ¡Hijos todos de Cantabria, dobla todos las rodillas, dobla todos las rodillas! ¿Qué pasa la Virgen Santa, nuestra patrona querida, nuestra patrona querida? ¡Como relumbra el altar y como relumbra el templo, y como relumbra el templo! ¡Como relumbra el altar, porque está la Virgen dentro, porque está la Virgen dentro! ¡Adiós santo, adiós templo, hasta el año venidero, hasta el año venidero! ¡Que si Dios nos da salud, a cantarle volveremos, a cantarle volveremos! ¡Sala de la justicia la tiene quien la merece! ¡La tiene el señor alcalde que en sus manos resplandece! En este pueblo quisiéramos saludar En los trenes de cohetes se ha gastado un mineral Al señor cura del pueblo Dios le dé muchas victorias Que enseña sus peligroses el camino de la gloria A los bailadores vencitas las llanestores En el campo de Tandabia allí nacen las mejores A la despedida ya lo sentimos señores Quien pudiera en el momento lanzar por la boca flores Lanzar por la boca flores Lanzando a Dios templo, adiós santo, adiós alta Échanos la bendición que nos vamos a bailar Que nos vamos a bailar